Búmeran Golf, solo en El Corte Inglés Bueno Jesús, tu hierro es 7, te tienes que ir haciendo amigo de él y vamos a ver, vamos a revisar los fundamentos, verás que todo lo que hace la bola en el aire depende de cómo has cogido, cómo te has colocado, es decir, absolutamente relación directa entre el resultado y cómo vas actuando con el palo, así que colócate, baja y vamos a empezar a ver entrando en detalle cómo tienes que coger el palo, la mano izquierda veíamos otro día que era arriba y fíjate en esto, tienes que coger con los dedos y no con la palma, más con esta sensación desde la mitad o desde el inicio hacia el índice, ahí, fíjate que si lo has cogido bien vas a notar que esto se viene hacia el hombro derecho, esa es la forma, cierra la mano, añadimos la derecha, fíjate donde pongo el meñique, ahí entre estos dos, sensación de dedos y cierro, vale, baja las manos, esa es la forma de cogerlo, tendrás que soltar, cogerlo muchas veces, bien, en cuanto a la postura, la idea que tú tienes que tener es que te inclinas desde las caderas con la espalda recta, siempre con la espalda recta, no la encorbes y flexionas un poquito las rodillas, buscando una posición de equilibrio, eso te dejará el palo apoyado en el suelo y los brazos cuelgan, vale, así que tenemos grip y postura, fundamentos importantísimos para que al final el resultado sea bueno, grip y postura, y veíamos el otro día que lo que me interesa mucho ahora es que tú empieces a balancear sin esfuerzo los brazos, vamos a revisar, iremos revisando la posición intermedia de subida, fíjate como conservas la inclinación y flexión y el palo viene hasta aquí, y desde ahí libera, siente que va el palo libre, vale, tú solo, el contrapeso del palo, exacto, justo la sensación, exacto lo que has dicho, la sensación del peso de la cabeza del palo, esa es una sensación muy buena, bien, una vez más, colócate, colócate abajo y adelante, ahora es normal que te ocurra esto, Jesús es lo lógico, el proceso siempre A partir de ahora veremos la clase y tiras bolas, la clase y tiras, y vas tirando bolas, vale, y bueno, mucho ánimo, mucha paciencia, y mucha práctica, Jesús, que te vaya bien, ánimo, venga Ya van tres, por lo menos